En solo unos meses logró convertirse en una de las activistas más importantes del mundo y solo tiene 16 años. Greta Thunberg será una de las grandes invitadas para la COP25 de Chile. ¿Por qué ha inspirado a millones de personas en los cinco continentes? Tele13 conversó en exclusiva con esta adolescente que intenta cambiar el mundo. Si seguimos viviendo al ritmo de hoy, las sequías serán cada vez más frecuentes. Ciudades enteras quedarán bajo el agua y un millón de especies podrían desaparecer. Sí, suena apocalíptico porque efectivamente lo es. La buena noticia es que todavía podemos hacer algo. Conversamos en exclusiva con la adolescente que hoy está cambiando el mundo, inspirando a millones de personas, especialmente jóvenes, a hacer frente al mayor desafío en la historia de la humanidad, el calentamiento global. I started becoming concerned about global warming, the climate crisis in school when I was maybe nine, eight, nine, ten years old. It was my teachers in school told me about this and the effects of this and the consequences of what was causing it and everything. And I just became so worried because how could this be true? Because if there really was such a big problem like that, then why hadn't we done anything about it before? Fue eso lo que llevó a Grieta a desviar su ruta a un sofocante viernes de agosto hace exactamente un año. Mientras Suecia sufría una intensa ola de calor, ella optó por faltar al colegio para protestar frente al parlamento de su país, preguntándose cómo es posible que la gente en el poder no haga nada mientras el planeta se calienta. Desde entonces, todos los viernes, su rutina es la misma, incluso si tiene que dar entrevistas. Right now, I am outside the Swedish parliament, which you can see behind me. Here I stand every Friday for seven hours for the past year. I don't know if I have achieved anything. This movement has, of course, achieved much. We have been millions of children who have been school-striking for the climate. And the people are more aware. But, I mean, of course, there's not enough since the emissions are not reducing, they are still increasing, so we need to do much more. ¡Mosco y oro en la primordia! Y así, poco a poco, decenas, cientos y pronto miles e incluso millones comenzaron uno de los fenómenos más sorprendentes del último tiempo. Fridays for Future. El movimiento que inició una niña que hoy inspira murales. Que es postulada para el Premio Nobel de la Paz y que con 16 años se planta de igual a igual frente a los líderes del mundo, demostrándoles su impotencia. Y que pronto estará en nuestro país. De hecho, el equipo organizador de la COP25 ya está coordinando su visita. Este año somos seres de una cumbre global que busca aumentar la ambición, construir acuerdos para detener el calentamiento global. Yo sé que estás visitando nuestro país, ¿no?, en dezembro. ¿Qué sabes de Chile? Of course, I know all the basics, like, it's a country in South America, which is very long, like Sweden, but much more longer. Yeah, it will be exciting, even though we will be, of course, challenging and long, but that will... that I will have to endure, because this is an amazing opportunity. Grieta se refiere a la oportunidad de exponer en la reunión sobre el clima más importante del mundo, pero sobre todo a la aventura que tendrá que iniciar para llegar desde el otro lado del planeta. Y desde Estados Unidos a Chile llegará en bus o en tren, o continuando en bote. Eso todavía es materia de evaluación. Aunque sea como sea, Grieta pisará nuestro país para darle un mensaje a todos los chilenos. Y mientras eso empiece a suceder, si es que sucede, esta adolescente sueca junto a las millones de personas que ha inspirado en el mundo seguirán exigiendo un planeta limpio donde vivir.